Es la primera vez que Camboya organiza el Foro Económico Mundial de la ANSEA. Los delegados de los 10 estados y miembros se han reunido en la capital para tratar el futuro del bloque. Con la humildad de la población de los países de la ANSEA con una edad inferior a 30 años, el tema del foro de este año es juventud, tecnología y crecimiento. Por primera invitado a participar a estudiantes y miembros del público.